En tu presencia Oh Dios siempre con nosotros Susurrando restauración Haz de nuestro ser tu morada Tú y yo somos Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas Brilla en gloria En tu presencia danzamos libres Cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros Susurrando restauración Haz de nuestro ser tu morada Ven a la fiesta Es el momento de rezar y de cantar Hoy celebramos Que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está Ven a la fiesta Es el momento de rezar y de cantar Hoy celebramos En nuestras vidas Dios viviendo siempre está Ven a la fiesta A... a dar, a la fiesta A fejar, a demanded Nos hace falta tu calor Jesús te invita Para celebrar su amor Atento tú estarás a responder por eso Ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar Hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está Ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar Hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está Ven a la fiesta para recordar milagros que renacen hoy Jesús hoy viene para con todos estar y su vida y su cruce nuestra luz por eso Ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar Hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está Ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar Ven a la fiesta, hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está Un cielo nuevo, hoy vamos a hacer amigos con unidad Puertas abiertas queremos siempre tener, todos pueden entrar a compartir por eso Ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar Hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está Madre Carmen nos une en la distancia con vosotros En estos momentos quisiéramos celebrarlo con la alegría que seguro que vayáis a estar disfrutando En estos 125 años de ayuda, de entrega a vuestros alumnos, de entrega a la sociedad de Mataró Entonces desde Melilla, con todo el cariño del mundo La comunidad educativa del Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo Os deseamos un feliz aniversario Ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar Hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está